Dos cuerpos al interior de una fosa clandestina fueron encontrados la mañana de este lunes cerca del basurero El Magisterio en Puerto Vallarta. El lugar permanecía desde el viernes pasado resguardado por la Fiscalía General del Estado, la Fuerza Única y Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El operativo se montó luego de que en el lugar se localizaran algunas pertenencias del desaparecido regidor Humberto Gómez Arevalo. Se desconoce la identidad de los cuerpos que corresponden al sexo masculino.